Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ingeniero británico Adrian Newey que es muy famoso porque muchos de sus autos han ganado la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Adrian Newey deja su puesto como director técnico del equipo Red Bull Racing y bueno, el ingeniero Pierre Wache ligado al equipo anglo-austriaco Red Bull Racing desde la temporada 2013 va a ser su sustituto y bueno, no se sabe que va a pasar con Adrian Newey en estos momentos recordemos que ya, recordemos que el debutó en la Fórmula 1 a principios de los 90 con un equipo desaparecido llamado Leighton después se fue a Williams, donde obtuvo éxitos con Angel Mansell, con Alan Prost, con Damon Hill, Jax Villeneuve después el McLaren obtuvo dos éxitos en el 98 y en el 99 con el finés Nika Hakinen y posteriormente en Red Bull con Sebastián Fettel entre los años 2010 y 2013 y bueno, recordemos que Adrian Newey según lo que dice aquí Adrian Newey de todos modos no se echará a un lado definitivamente el proyecto de Red Bull en Fórmula 1 y se le pudo ver durante los pasados test de pretemporada en Barcelona sin embargo, su implicación en el proyecto Valkyrie de la automotriz británica Aston Martin han requerido gran parte de su tiempo y bueno, no se sabe aún qué va a pasar con él pero Adrian Newey de todas maneras dice acá que seguirá ligado al equipo Red Bull y bueno, Horner reconoce que Newey ha disfrutado al máximo con la nueva regulación técnica a los monoplazas desde el año 2017 y que ha sido una motivación para exprimir al máximo su creatividad y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao